Buenas tardes, amigas y amigos, son las 13 horas con 55 minutos. Quiero informarles que por instrucciones del señor gobernador y en acuerdo con el gobierno municipal de Benito Juárez y la presidente Mara Lezama, vamos a generar en este momento una serie de acciones muy determinantes para pedir, obligar en la medida de lo posible, exhortar a la ciudadanía para que se mantengan sus hogares dadas las dimensiones del riesgo que representa esta pandemia para la salud de las familias de Quintana Roo. Vamos a empezar ahorita por Benito Juárez, vamos a cerrar una serie de vialidades con el objetivo de evitar ya de una vez por todas la circulación de vehículos que no son necesarios en estas zonas y por otra parte vamos ahorita con las áreas de inspectores y reglamentos tanto del estado como del municipio a clausurar negocios que están abiertos y que no tienen ninguna naturaleza de mantenerse todavía en operación dado el decreto de salud que ha emitido y esta declaratoria de emergencia que ha emitido el gobierno federal y las propias declaratorias del gobierno del estado. Entonces vamos ahorita en este proceso, tienen escasos 20 minutos esos negocios que siguen abiertos para cerrar por voluntad propia o si no van a ser cancelados con todas las consecuencias de carácter legal y económico que esto representa. Sobreviso no hay engaño. Gracias.